Hola, ¿qué tal? De hoy les vamos a presentar este Temazcal Kit. Tiene la técnica en piel con relieve y detalles en pintura. Todos los Temazcal Kit pueden ser ya sea en mochila o en morra. La técnica de este Temazcal Kit que estamos hasta ahorita enseñándoles es con diferentes tipos de piel para que hagan un relieve y también les podemos poner muchos detalles ya sea en pintura o algunos pocos. Ustedes nos pueden decir el diseño que ustedes gusten o si desean que tenga algo en especial, nos han pedido logos, nos han pedido diseños y con mucho gusto se los podemos hacer. El Temazcal Kit les incluye en su funda para la zonaja, su zonaja por el diseño que ustedes quieran. Puede llevar el mismo diseño del Temazcal Kit como es este o algún otro diseño. Los hilos también pueden variar, así como el diseño que tengan de esta parte o en esta otra. Y vamos a mostrarles lo que incluye el Temazcal Kit. Incluye este tambor que en este caso es de 50 centímetros, puede ser de 40, 35 o inclusive 30 centímetros. Incluye su baqueta para que lo puedan tocar dentro del Temazcal. También les va a incluir una baqueta tradicional. Esta se utiliza fuera del Temazcal para si desean hacer algunos cantos y también les incluye su llaverito. Les vamos a dejar al final de este video algunas muestras de los trabajos que hemos hecho y nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Igual vamos a estarles subiendo fotos, videos para que estén al tanto. Muchas gracias. Gracias. La Tierra La Tierra